Hola Somnoftas, ¿cómo están? Acá Monox el Gamer al micrófono y como ven vamos a hablar sobre la beta de Battlefront, que fue la beta de Battlefront, ya que terminó hace poco ahora estuve jugando lo suficiente y creo que puedo darles como una opinión personal de lo que me pareció este juego hasta ahora. A ver, primero déjenme comentar primero las stats que tiene mi PC para hacer una comparación más adelante. Yo tengo un procesador APU A10 de 4 núcleos y 4.1 GHz. Tengo una RAM de 4 GB de 1300 y tengo una tarjeta gráfica R7260X de 2 GB. Con esas stats de mi PC puedo correr el juego en alto bueno en este vídeo está en 1004, no en 1280 perdón, y lo tengo en alto gráfica alta. Incluso puedo hacer streaming del juego, cosa que no puedo hacer con Battlefield 3 por ejemplo. Y Battlefield 3 tiene el engine de Frostbite 2 y Battlefront tiene el Frostbite 3. Así que es bastante destacable que un PC como el mío, que no es totalmente gamer, es como calidad media por decirlo de alguna manera, pueda hacer streaming de este juego. Así que eso es un punto a favor, un punto bien a favor de DICE por haber logrado hacer esto con los requisitos que estaba pidiendo el juego en realidad. Y bueno, ya eso, con esos stats ya estoy listo para continuar. Vamos a hablar ahora más sobre el juego. Primero, la beta venía con dos modos de juegos, multiplayer y uno cooperativo. El modo cooperativo debo decir que es bastante decepcionante. Yo pensé que iba a ser algo parecido a lo que fue la campaña cooperativa de Battlefield 3, que era, tenías que avanzar en un mapa grande, tenías que lograr objetivos en el mapa y avanzar. Y pensé que era de cuatro players, pero creo que no es de cuatro players, creo que es de dos. No estoy seguro, no logré jugar con más personas. Pero bueno, la cosa es que el escenario es un escenario limitado, es cerrado. Tienes que prácticamente correr en círculo, completando los objetivos. Y son bastante fáciles. Aunque sé que estaba jugando normal y hay más escalas de dificultad, aún así es bastante fácil. Jugamos de dos personas y lo terminamos sin ningún problema. Así que ojalá que tengan más modos cooperativos. Creo que hay más campañas cooperativas, pero la forma en que presentaron esto, por lo menos, fue bastante fome. Fue aburrido. Otra buena aplicación que le hicieron a este juego es que ya no se va a tener que utilizar Battlelog. No va a ser necesario tener una página web abierta para seleccionar servers, como se hacían antes con los juegos de Battlefield. Eso ya no existe. Como también se hizo en el medalla honor, todo está in-game. Ya no es necesario tener una página web abierta para jugar. Ahora los servers son como se hizo, por lo menos como se vio en la beta, son en matchmaking. Así que solo es seleccionar un modo de juego y comenzar a jugar. Así de fácil. Ahora de que haya filtros para seleccionar tipos de servers, habrá que esperar al lanzamiento del juego para eso. Para la versión multiplayer, el modo multiplayer era Drop Pod, donde uno tenía que conquistar diferentes Pods de escape. Es una mezcla de conquista rápida y deathmatch, una cosa así. Y es bastante rápido, es entretenido, es como para pasar el tiempo, se puede farmar rápido. Y el mapa en realidad es medianamente grande, pero es un laberinto y uno, como son, por lo menos es tener este mapa, está lleno de piedras y es un enredo caminar por todas partes. Pero el modo me gustó, me gustó la idea del modo de juego. El límite de jugadores por este modo de juego son de 8 por lado, lo que parece poco, pero en realidad se hace bastante, como la velocidad del spawn y la velocidad del juego de los jugadores y todo eso, se hace bastante rápido. El sistema de spawn de este modo de juego está bastante equilibrado. Cuando uno llega a un extremo del mapa, por ejemplo, el extremo derecho del mapa, tu equipo spawnea en el extremo izquierdo. Para que no haya un desequilibrio, no haya problema de spawn donde tengas que aparecer en frente de enemigos o viceversa, los enemigos aparezcan en frente de ti y te maten. Otra cosa que tiene en estos modos de juego ahora son pickups, que son como equipamientos que puedes recoger en el momento. Estos pickups eliminan lo que es el teamwork o la colaboración en equipo con clases de personaje. Aquí voy, que por ejemplo en Battlefield uno tenía reconocimiento, asalto, ingeniero y soporte, que son clases. En Battlefront no hay clases, lo que hay son pickups y esos pickups son básicamente las herramientas específicas que hay como para cada clase. Aquí está el lanzamisiles, hay bombas, hay unas granadas súper explosivas, hacen una explosión súper poderosa y están los rifles de sniper, entre comillas. Y todo eso como que hace que pueda jugar con diferentes clases dentro del mapa al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. Así que eso elimina lo que es las clases en el juego. Otra cosa es que la gente como que se ha quejado un poco sobre eso, de que no hay clases, por lo tanto no hay teamwork en el juego. Básicamente uno puede hacer lo que quiera, porque lo puede hacer todo. Ahora, el otro modo de juego que es World Crossout, ahí ya estamos con problemas. World Crossout, la verdad es que por buena idea que sea de escoltar un AT-AT al objetivo, el balance que tienen en el juego, ya sea como atacante o defensor, está completamente roto. Está desbalanceado, muy desbalanceado. Básicamente, si eres asaltante, ganaste. Si eres defensor, si tienes suerte, si tienes un buen equipo, puedes ganar. Pero básicamente los atacantes siempre ganan. Bueno, antes de describir la idea de cómo se avanza en el juego, en este modo de juego. Cuando comencé a jugar por primera vez, el juego me cargó, este modo de juego me cargó así. Y cuando comencé a jugar, me comenzó a correr así. Así que no estoy seguro si es un problema mío o un problema del juego que no está bien optimizado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El mapa está dividido en tres partes, donde hay tres antenas que la defensa tiene que activar. La defensa tiene naves que puede obtener con pickups y también hay torretas de defensa. Pero estas torretas están en la tercera parte del mapa, por lo que están la mayor parte del mapa indefensos. Y que también los enemigos pueden subirse a estas torretas. Por otra parte, el equipo atacante tiene dos AT-AT, creo que un máximo de dos AT-ST y de dos a cuatro naves que están dando vueltas en el aire. No estoy seguro de la cantidad de naves, pero creo que son cuatro. Entonces, con eso tiene que lidiar el equipo defensor. También tiene que lidiar con el spawn system del juego, que es uno de los peores que he visto hasta ahora de parte de DICE. Y creo que eso es una vergüenza para DICE hacer eso. Ojalá que lo mejoren al momento de lanzamiento. Y otra cosa que no logro entender es por qué remueven elementos que funcionan en otras series, como en Battlefield, Battlefield 3, 4 y Hardline. No sé por qué las remueven, siendo que funcionan tan bien en general. Ya sea minimapa, el mapa para escoger donde uno puede hacer spawn. Porque en este juego no hay, la única opción que tienes es spawn random y spawn con tu partner. Con un solo partner, no tienes un squad. Y eso, eso es una de las cosas que no comprendo de qué, por qué lo decían de esta manera en el juego. Bueno, me desvirtué, me fui del tema del gameplay del modo de juego de Warcraft Assault. Pero esa mezcla que tiene el gameplay y las decisiones que tomaron de DICE, por lo menos para este modo de juego, son malísimas. Hay muchos casos donde pasa que o spawneas detrás del enemigo, o spawneas enfrente del enemigo. El problema de lag que hay, bueno, que hubo en la beta. Cosas así son bastante incómodas al momento de jugar. Así que eso sería, por ahora, para Battlefront, eso fue mi opinión. Podría también hablar sobre el tema del precio que tiene el juego, las diferentes ediciones que tiene el juego. Pero es DICE y es EA y está haciendo lo mismo de siempre, cobrando más de lo que debe por juegos incompletos, bla 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 bla. No compren ediciones deluxe, no compren ediciones limitadas, de lujo, etc. Compren la versión estándar, esperen a que los otros DLCs salgan y esperen a que baje el precio. Hasta el momento el juego no vale la pena con el precio completo, así que les digo que esperen y compren de forma inteligente este juego. Eso ha sido la review, espero que les haya gustado, dejen su comentario, que les parece el juego, que les pareció, que les gusta, que no les gusta el juego, déjenlo en los comentarios abajo. Y los veremos en una siguiente review o en un streaming is awesome más adelante. DICE DICE